Aileen Mujica traiciona a Aleida Núñez y confirmó el beso entre Aleida Núñez y Jonathan Islas. Los ataques hacia Aleida no han cesado. Muchos siguen considerándola como la responsable de que Pepe Gámez se quedara con el tercer lugar de la casa de los famosos y ahora también tachan a Aileen Mujica por encubrir el supuesto romance de la actriz mexicana con Jonathan Islas. Recordemos que días antes de la gran final Pepe escuchó cómo un carrito llegó a las afueras de la casa para decirle que dejara de hablar de Aleida porque esto lo perjudicaba y además le advertían que ésta había tenido un romance con Arturo Carmona y que se encontraba en un supuesto romance con Jonathan Islas. Por su parte, Aleida durante las galas nunca tocó estos temas de manera directa, solo dijo ser una dama por lo que pidió en todo momento respeto. También aseguró que ejercería acciones legales en contra de todos aquellos que se encontraban atacándola. Sin embargo, ahora que el reality ya llegó a su fin, han salido algunos videos en donde exponen una supuesta relación entre Aleida y Jonathan. Previo a esto, muchos también tomaron como evidencia unas declaraciones de Samira, donde a través de un live daba a entender que la relación de Aleida con Jonathan no era un rumor. Sin embargo, durante un programa de La Mesa Caliente, Jonathan dijo que él no tenía nada que aclarar, porque al final del día es un hombre soltero, y negó cualquier tipo de relación con Aleida Núñez, a pesar de los videos expuestos durante la entrevista. Sin embargo, durante la entrevista para La Mesa Caliente de Telemundo, Verónica Bastos y Mirka de Llanos interrogaron al actor. Pero cuando las periodistas vieron que no iban a lograr sacarle nada diciéndole más detalles sobre el día y el lugar en el que supuestamente éste se había besado con Aleida, Verónica mencionó el nombre del restaurante, y Jonathan no reaccionó. Fue entonces cuando Mirka dejó entrever la traición de Aileen a Aleida Núñez, pues aseguró que Aileen Mujica les había confirmado dicho romance entre los actores. En ese momento, Verónica intervino diciéndole a Mirka que nunca se debe de confesar la fuente, pero que el daño ya estaba hecho. Jonathan dijo que hablaría con Aileen para que ésta se lo dijera en la cara, por lo que Mirka aseguró que la cubana lo confirmaría sin ningún problema, pues asegura que la actriz cubana dio detalles, pues aseguró que fue en el baño de un restaurante donde el mexicano y la actriz se besaron.